Murió en la diócesis de Nocera un jovencito que había profesado una devoción singular a San Bernardino de Sena, y este santo, para recompensarle, obtuvo del Señor el poder de restituirle la vida, es decir, de resucitarlo. Más antes quiso informarle bien de las cosas del otro mundo, por lo cual, siendo su guía, le condujo a las regiones infernales, donde entre los torbellinos del denso humo y de inquieto fuego, le hizo ver una turba casi infinita de condenados carcomidos de eterna desesperación. Para quitarle el horror de tan triste espectáculo, le transportó después al cielo, donde dispuestos en bello orden, los coros de los ángeles y de los santos gozaban de una felicidad superior. Por último, le hizo ver la prisión del purgatorio, donde en medio de voraces llamas purificadoras, las almas de los difuntos estaban esperando la gloria celestial. Fue un espectáculo que le movió a gran compasión de ver como aquellas almas, suspirando, se le acercaban para suplicarle que, cuando volviera al mundo, refiriera a los mortales, los crueles tormentos, y los moviera a socorrerlas con abundantes sufragios. Lo que él hizo con fruto grande de aquellas infelices. Luego que volvió a la vida, a cuánto se encontraba, hablaba del purgatorio. Tu padre, decía uno, está en aquellas llamas abrazadoras, esperando los efectos de tu piedad. Le decía otro, que se encomendara a su amor paterno. Tu bienhechor echaba en cara al heredero, te recuerda la ejecución de los legados piadosos, es decir, de cómo los hijos abandonan a sus padres y los dejan en estas llamas. Todas aquellas almas, en suma, recorren nuestros pensamientos para inspirarnos nuestra fe, para inspirarnos piedad. Pero no podemos escuchar estas almas, o por lo menos las inspiraciones, por el pecado no mortal, por las tinieblas que se encuentran en el mundo. Imaginémonos cómo estuviéramos nosotros, que estuviéramos en ese sitio, y lamentablemente pidiéramos auxilio y no lo encontráramos. Sería algo bastante triste. Muchas veces nos dejamos llevar del racionalismo, nos dejamos llevar de la simple lógica del cientificismo, recordando que la ciencia no es mala, pero poner a la ciencia como un dios sí es malo. Que la razón no es mala, pero poner la razón por encima del Espíritu Santo está el problema. Yo quiero empezar hablando acerca de cómo este joven, que había muerto por la intercesión de San Bernardino de Sena, el Señor les restituyó la vida. ¿Qué quiero decir? Este muchacho era devoto de este santo no para hacerlo como su dios. ¿Qué es lo que hacen en la santería y que algunos católicos lamentablemente toman a un santo y lo ponen por encima de Jesucristo? Cuidado con eso, porque por eso algunos herejes nos tildan a nosotros de idólatras, porque ciertamente hay personas que ponen a la Virgen María por encima de Jesucristo, y hay personas que ponen otros santos en sus devociones por encima de Jesucristo. Yo soy devota también a algunos santos que me llevan a Jesucristo, porque eso es lo que nosotros debemos procurar. Que ese santo al cual yo les rindo honor porque se comportó en la batalla de la fe como un verdadero seguidor de Jesucristo, ese es el que yo le pido que me enseñe el camino para llegar a Jesús. Y eso fue lo que pasó con este muchacho. Por la devoción que le tenía a San Bernardino, entonces Jesucristo, por su intercesión, permitió que este muchacho pudiera observar el infierno, donde él cuenta que están carcomidos por la eterna desesperación, donde las personas, el alma de las personas entran y jamás pueden salir. Le lleva al cielo para que vean cómo gozan los ángeles y los santos, pero lo principal en este caso era del purgatorio para que él de hecho observara familiares de sus amigos que no tenían ninguna devoción y que no hacían nada por sus familiares difuntos. De igual manera, a veces yo era de las que decía, cuando yo anotaba a los difuntos, a la parroquia que yo pertenecía por varios años, antes de la Eucaristía, yo los anotaba en el libro de las ofrendas, y había personas que eran siempre los mismos difuntos, los mismos difuntos, y yo decía, no, pero es que esa persona, esa persona se supone que subió al cielo porque es esta mujer o este hombre que viene aquí, día tras día, especialmente jueves y domingos, que era que yo anotaba a los difuntos, eso era todo el tiempo. Y hasta llegué yo a comentar eso con otra amiga mía de la iglesia, digo, mira, pero esa persona ya con las veces que viene, yo no sé cómo es que se cansa de pedir por esos difuntos, pero ahora yo me doy cuenta que era yo la que estaba mal, porque efectivamente hay personas que le corresponde 100 años de purgatorio, y el resto de vida de la persona que está ofreciendo esas misas, no le dará para poder cumplir, a menos que encuentre otra persona que le pueda ayudar con las oraciones y con los sacrificios, que también se puede. Mientras más personas en la familia estén rogando por ese difunto, más rápido saldrá. Y si esa persona está en el cielo, pues bendito sea Dios, le servirá a otra alma del purgatorio. La cosa es no dejar de ofrecer misas y no dejar de rezar por ellas. También se puede poner el apellido de una familia, también ofrecer misas por ella, o sea, que todas las almas de esa familia, que todas las almas de ese árbol genealógico, que todas las almas que pertenezcan a ese linaje suban al cielo y así se romperán muchas más maldiciones. Pero tomando en cuenta de cómo él le dice a sus amigos, he visto tu padre en el purgatorio y él está triste y él está indignado, porque tú no estás ofreciendo misas por él, porque tú no te acuerdas de que él te dejó una herencia. Por eso dice que le echaba en cara al heredero de que todo lo que su padre le había dejado y él por el alma de su padre no hacía nada. Y nosotros también tenemos que pedirle al Señor por nuestros ancestros, por nuestros antepasados, por nuestros tatarabuelos, bisabuelos, aunque no lo hayamos conocido, porque nos corresponde y enseñar a nuestros hijos esta obra de caridad, porque es lo que es pedir por personas que ya no pueden ser nada por sí mismas. Mientras más personas de sus familias recen por las almas del purgatorio, más maldiciones se romperán, más personas se alejarán a Jesucristo, habrán más matrimonios felices, menos se romperán las familias y también habrá menos adiciones, porque por intercesión de las almas del purgatorio se rompe toda maldición de adicción, de incredulidad, de falta de amor y de falta de piedad. Así que pidamosle al Señor que nos dé la gracia de tener compasión por las almas del purgatorio. Que el Señor los bendiga y los guarde, le muestre su rostro y los salve. ¡Gracias! ¡Gracias!